Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics, sabéis que no me gusta grabar de madrugada y bueno, tengo aquí el micro, me lo he acercado, es que o grabo así o no hay vídeo y me parecía interesante hacer, bueno, ya sabéis que no me gusta tenerlo sin vídeo, pero me parecía interesante hacer esto tengo una lista con todos los eventos de Marvel, bueno y de DC, porque a mí me pasa hay veces que leo algo y estoy perdido, digo a ver, dónde estamos, cuándo estamos, qué ha pasado, jaja no qué ha pasado, entonces bueno, os la quiero traer y como creo que no es tan necesario hablar más alto o más bajo sino que es una guía pues un poquito orientativa, pues digo, ya que tengo mi lista os la traigo os la doy para vosotros, creo que es interesante, igual con suerte me da tiempo a editar el vídeo y poner alguna imagen o no, o no, vale, porque siempre es más mejor ver las guías con visualización, audiovisual pero os hará lo que se pueda, no prometo nada, así que os traigo vídeo, os pongo luces de navidad o lo intento por lo intento, a los que están desenchufadas, vale, pues no lo intentes vamos, vamos a ello, empezamos por 1971 bueno, está muy bien porque esto enlaza con el 2020, dirás tú, joder han pasado 50 años pero bueno, es lo que tiene, ¿no? que los cómics son así la guerra Kree Skull, Skull, Skull le he dicho, Skull esto, esto está reeditado hace poquito, formato de 14 euritos, formato tapa blanda vete rápido porque como se agote lo tengan que, bueno, no lo reimprimen, seguro que no lo reimprimen ahora ver dónde dejo yo las cosas, esa es otra bueno, súper conocido, o sea, esto es en 1984 la Secret War, los... bueno, la serie para los muñecos, para vender muñecos, qué guapos yo cada vez que los veo, tío, es una pasada además tienes una cosa muy chula aquí al fondo, que te salen, si no la lío y si los encuentro... bueno, que te salen los muñecos, ¿vale? aunque no vamos a... mira, aquí los muñecos, es que me parece chulo e interesante enseñarlos súper guapos la única importancia de este evento es el traje alienígena, o sea, no... bueno, a ver, voy a intentar no meter spoiler voy a intentar no meter spoiler, igual alguno se cuela no estoy seguro, pero igual alguno se cuela bueno, en el 90 tenemos Thanos Quest es una miniserie, creo que era de dos números y luego vamos a... creo que lo más conocido, gracias a las películas, entiendo que es el Guadalte del Infinito esto está editado en un coleccionable yo te diría que con que te compres las sagas principales también ya te vale aunque, si es verdad, que sobre todo los primeros tomos están muy bien aunque se repiten en algún momento pero los primeros están bastante bien la de Estela Plateada está muy, muy guapo así que bueno, 20 euros nada más esto está a buen precio, buen formato seguimos con la Era Apocalipsis a ver, he metido los eventos más importantes alguno igual me falta he dudado si meter la Patuja X pero claro, es que yo creo que es un evento bastante importante que tenemos que incluir porque fue un año épico así que bueno, aunque sí que quiero meter eventos que cambiaron todo el tema de Marvel creo que es un evento, bueno, yo puedo ser promutante que lo tenía que meter sí o sí así que como no hay otros eventos como X de espadas y tal pero yo este me apetecía, me apetecía meterlo, por qué no bueno, luego tendríamos Oslaus, ¿vale? Oslaus es cuando empieza el tema de los Rebor, héroes Rebor y tal a ver, aquí Rob Layfield y tal aquí hay gente que sí, hay gente que no bueno, cada uno lo que sea luego seguimos en el... esto es la... la etapa Bendis, ¿vale? esto es etapa Bendis 2004 2004 Secret War la Secret War ¿vale? la Secret War que está reeditado hace poco en un deluxe si no me equivoco, lo han vuelto a reeditar esto es un asunto de... de... de Nick Furia no me salía, no me salía de Nick Furia que bueno, si más, tampoco a mí el evento no me... no me va mucho y luego vamos con... la etapa Bendis guapa, guapa, guapa que esto es un... esto es un eventazos, ¿de acuerdo? aquí sí que suele haber mucho lío con la gente, ¿no? en plan, ¿qué me leo? ¿qué no me leo? bueno Vengadores Unidos que lo tenéis, si no me equivoco, ahora en un Meshav aunque los Meshav ya no salen tan bien de precio porque esto vale 16 pavos y el Meshav valdrá igual 18 pasa que claro Marvel Debux estarán agotados igual muy bueno, muy bueno muy bueno que esto nos lleva a la siguiente... el siguiente evento que es Dinastía Demi o sea, acaba uno empieza otro estos son dos imprescindibles en Marvel si no os has leído te recomendaría que los leas tienes guías o sea reseñas el canal o sea, ya si quieres ir a verlas es cosa tuya y luego nos vamos a una una cosa que es increíble esto también tiene Meshav para mí es de los mejores eventos sí que es verdad que con el tiempo pierde un poquito la frescura porque joder hemos visto tantas veces pero esto en su día esto en su día fue fue un pepinazo esto fue fue la bomba del Civil War que yo tengo en integral que mola mola más lo tenéis también en Deluxe y en Meshav así que bueno, pues si no lo has leído la peli mola pero esto le da mil votos podrían haber hecho esto en la peli pero no era imposible después de Civil War nos vamos a al World War Hull para mí Planet Hull es uno de los mejores cómics que hay pero bueno en este caso Planet Hull pasa no tiene es un evento que no tiene ninguna importancia y el World War Hull tiene esto es dos mil dos mil siete vale Civil War no lo he dicho dos mil seis dos mil siete World War Hull esto aquí vamos aquí la lía Hull petarda si lees los eventos anteriores sabes lo que ha pasado como no te puedo hacer spoiler pero aquí viene Hull a decir mira os vais a acabar Illuminatis os voy a os voy a a partir la madre sería algo así mexicano luego bueno nuevos Vengadores se va en la parte dos mil siete dos mil ocho nuevos Vengadores creo que en los nuevos Vengadores dos mil ocho era de Vendish me parece estoy un poco dudoso pero bueno si alguien quiere aportar algo en los comentarios aportad o sea quiere decir que igual me dejo algún evento importante creo que no o me dejo algún dato por ahí tampoco creo que sea muy importante ciertas cosas sino que es un orden cronológico el problema es que me deje los años pero bueno soy yo no en principio no creo dos mil ocho invasión secreta invasión secreta esto también hostia fue una vuelta a tuerca aquí te hace dudar de muchas cosas y de bueno leételo de verdad que todo esto que estoy sacando merece mucho la pena leerlo o sea muy bueno lo de ahora luego lo moderno igual no tanto pero está muy bien luego nos vamos a reinado oscuro reinado oscuro esto esto está también muy guapo esto está imposible de encontrar yo lo tengo en inglés lo tuve también en castellano pero como no lo podía tener completo me ha guardado el tomito en inglés que está siempre muy chulo con unas ediciones en inglés bueno no me gusta mucho este tipo de edición pero a la vez si me gusta porque parece un libro de estos antiguos pero una gran etapa una gran etapa con Norman Osmore liándola como no es el liador oficial de Marvel y nos vamos con Sieg vale Sieg es bueno pues luego después de esto se va Norman Osmore a intentar quedarse con donde vive Thor no me sale con Asgard joder se intenta quedar con Asgard bueno una historia un poquito truculenta y tal luego viene todo el tema de la edad heroica y viene miedo encarnado miedo encarnado que a mi personalmente tampoco es que me guste mucho y luego nos vamos mira esta no contaba las grapas a Avengers vs X-Men que me parece un evento brutal o sea la línea en petarda pero está muy muy guapo o sea de verdad muy guapo y después de esto empiezan los Marvel No que es todas las ediciones que tenemos ahora estas de Vengadores de Thor de la Galaxia todo lo que se está editando ahora en el 2021 y acabará en 2022 no sé si durará más el tiempo el Marvel No que empezamos con la era de Ultron vale la era de Ultron en el 2013 que esto fue un poco antes de la peli si no me equivoco que se aprovecharía para la película que es un elemento un poco olvidable luego vendría 2013 Infinity que es el tema de Thanos y la Orden Negra 2014 sería Original Sin que es el tema este yo cuando hice la reseña de Thor lo de la última que está en la hora de Marvel No Deluxe de Thor hay un momento en el evento que me faltaba que si lo he leído pero yo no me acordaba yo lo estoy revisando esto y pues esto lo he leído en su parte hace ya la leche que es una historia del vigilante es importante para salir luego el Marvel No Deluxe que por cierto creo que no está editado me parece no estoy seguro o si no lo sé es que luego está editado el pecado original está editado en los Vengadores si no me equivoco entonces yo no sé si está lo de Thor y el evento ahí metido tengo mis dudas luego viene Axis que bueno esto viene de los Uncanny Avengers Axis está también reeditado hace muy poquito y luego nos vamos con la Secret War vale la Secret Wars Wars con S que esto es donde acaba todo el tema de de bueno que acaba la etapa toda esta etapa la termina y empezamos con el All New ¿cómo es? All New Different All New All New All Difference y nos vamos al 2016 con esto con la Civil War 2 que es un evento que intenta darnos o sea nos da lo mismo nos da una vueltita de tuerca pero como al final te esperas lo que es o sea dentro de que es bueno no te da esa sensación de guau ¿sabes? o sea no sé o sea está guay pero te quita un poco dentro de lo que te da sorpresa te la quita a la vez luego después de esto nos vamos a una cosa que es muy molona a mí me gusta bastante o sea es más yo cuando leí esto me flipó también me flipó estas portadas que valían 4,25 en su día que caras esto ahora esto es un regalo y hay portadas alternativas bueno esto fue una cosa chula que hicieron y el evento está muy guapo o sea es un mola mola bastante pues vamos por el 2017 vale con esto acabamos y empezamos en el Marvel Legacy que nos metemos a la Guerra de los Reinos que la Guerra de los Reinos a mí se me hizo muy pesado o sea el evento en sí está muy guapo pero se me hizo muy pesado se me hizo pesado porque hay tie-ins hay de por todos lados o sea una locura luego nos vamos a lo que enlaza la Guerra Kree Schools que es Empire que a mí la verdad es que no me ni fu ni fa o sea el central está bien pero yo me leí también todos los tie-ins acabé hasta aquí del Empire del Empire acabé hasta tal luego en el 2022 que es el año que viene tenemos dos eventos Devil Rage que es algo que tiene que ver con a ver esto no sé si abarca todo Marvel en principio sí porque en las previews se está viendo que muchas colecciones tienen el Devil Rage y luego en verano van a hacer algún rollo no sé no recuerdo cómo es el nombre de X-Men contra los 4 Fantásticos contra los Avengers no sé cómo se va a llamar me parece que se pegan por un billete de 5 euros algún jaleo algo novedoso que no se ha visto nunca se pegan entre todos algo nuevo a una locura bueno espero que más o menos esto sirva para la cronología espero no haberla liado mucho espero haber hecho las cosas más o menos bien oye que por lo menos que tengas el tema aquí lo haré con DC esta semana bueno a ver si puedo o no sé cómo os lo hago si me acuerdo os meto aquí si este vídeo ya lo ves tú después de un tiempo pues te dejo aquí al final ahora que te vayas a DC y en el DC te vendrás a este yo que sé cómo lo haré y nada muchas gracias por verme perdón por no poder ir ser yo vale parece que John Cobra me encanta John Cobra pero lo que hay chicos gracias por vernos por verme a mí que ahora estoy yo solo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo